de la ciudad de México. A Acción 10 en la mañana, feliz inicio de semana. Les saludamos a esta hora a Jocelyn Medrano, conmigo Michelle Polanco y Deli Vargas, a nombre de todo el equipo que hace posible Acción 10 en la mañana. Gracias por su fiel sintonía. Ya estamos listas para informarles de esta hora. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Odili. Damos inicio con nuestras informaciones. Muy buenos días, muchachas. Gracias también a Dios por esta nueva oportunidad de vida. Iniciamos con las informaciones presentándoles a ustedes todo lo ocurrido este fin de semana. El presidente Ortega reapareció este domingo 21 de febrero en un breve acto para colocar una ofrenda floral en el monumento al general Sandino. No se le había visto en público desde el pasado 11 de enero. Sin embargo, en esta ocasión no emitió ningún discurso antiimperialista. La que sí habló fue la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo, quien durante su intervención habló sobre la gesta del general Augusto C. Sandino. Aquí estamos viviendo el legado, el patrimonio heroico, el deber de ser patriota que nos dejó Sandino. Ambos fueron acompañados por el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, el jefe de la Policía, comisionado general Francisco Díaz y Gustavo Porras, presidente nominal de la Asamblea Nacional. Todos funcionarios sancionados por Estados Unidos, luego de ser señalados, de colaborar y participar directamente en los actos de represión a las protestas ciudadanas de 2018. Michel Polanco Alvarado, Acción 10. Nicaragua vive su propio desierto, expresó Monseñor Rolando Álvarez durante la humilía en la Iglesia Catedral San Pedro de Matagalpa. El desierto de la prueba de las crisis social, política, económica y sanitaria por la pandemia. Hay pobreza, dolor, hambre, soledad, a veces confusión. Los campesinos desamparados, las mujeres ultrajadas, los niños abandonados. El desierto es lugar de prueba. Y ahí nos encontramos con Dios en quien ponemos nuestra total y únicamente en Él nuestra confianza y esperanza. Nicaragua también está siendo tentada por el odio, la desesperanza, el miedo, agregó el obispo. No debemos ceder ante eso. Dios está con nosotros. Nicaragua está siendo tentada por la ambición, el protagonismo, los intereses de grupos y los intereses personales por ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, por una cierta sordera o insensibilidad con la realidad que vive el pueblo de la calle, de los campos, de las montañas. Tentada por grupos de clanes y a veces hasta por intrigas. Álvarez instó a los nicaragüenses a continuar orando para encontrar una respuesta y confía en que nuestro país saldrá vencedora del desierto. Debemos seguir orando para que el Señor nos permita descubrir los signos de los tiempos, las señales de los tiempos y seguramente ahí encontraremos una respuesta clara al final de este túnel. Cristo salió vencedor del desierto y en su nombre que está sobre todo nombre también nosotros saldremos vencedores y triunfadores del desierto. La Iglesia Católica celebró el primer domingo de cuaresma durante el cual se reflexiona sobre el desierto donde Jesús se retiró durante 40 días y fue tentado por Satanás. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La Comisión de Buena Voluntad informó que Luis Fley, aspirante a la candidatura por la presidencia de la República, firmó el documento que también suscribieron Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Juan Sebastián Chamorro, en el cual se comprometen a trabajar por la unidad de las fuerzas opositoras, someterse a un proceso democrático y fiable de selección de la candidatura única y a respaldar plenamente a la persona seleccionada. En dicho documento, los aspirantes se comprometen a contribuir en el acercamiento de todas las fuerzas políticas, movimientos cívicos, alianzas y coaliciones e instan a las mismas fuerzas para que inicien un proceso de diálogo que propicie la unión de toda la oposición en una alianza electoral, se lee en el comunicado publicado a través de sus redes sociales. A pesar de desconocer si se realizarán reformas electorales que garanticen elecciones transparentes, hasta el momento han firmado este documento cinco de los ocho nicaragüenses que han manifestado estar interesados por representar a la oposición en las futuras elecciones nacionales. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Nelson Alegría, de 43 años, perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra un rótulo de publicidad en el sector de los semáforos de Vía Fontana hacia el sur. Según sus familiares, él iba rumbo a su hogar luego del trabajo. Los testigos que vieron el accidente aseguran que llevaba exceso de velocidad, lo que pudo ocasionar el suceso. Él venía bastante de velocidad, él traía bastante exceso de velocidad. Él me quiso aventajar a la derecha, pues yo vengo en mi carril, pero como que él no se fijó que la vuelta es pronunciada. Entonces, él se montó en la cuneta, pues, con la llanta derecha, falseó y pegó de frente en el cartel, que gracias a Dios no pegó en el angular grande, sino que pegó más que todo en la lata. Solo, boom, pero pasó directo, directo al cartel. No midió la curva, o sea, tomado o no conoce la curva, pero aquí va y es una carrera de juego, o sea, son rápidos. Lo que pasa es que el señor parece que venía recto ahí y no logró controlar la moto y vino a estrellarse en el rótulo. Y el señor estaba así, boca arriba, se estaba desangrando. Pero entonces le dimos vuelta para que no se ahogara en su propia sangre. Alegría sufrió serias lesiones en su cabeza y fue trasladado hacia el hospital Roberto Huembes para su atención. Llevaba puesto el casco de seguridad, lo que pasa es que quizás no lo han dado abrochado. Una de las medidas de seguridad que nosotros los motorizados debemos de tomar en cuenta, porque es demasiado lo que nos exponemos como transporte liviano. Dice el brother que lo llevaba, yo lo miré que lo llevaba aquí. Pero para no entrar en contradicciones, por eso le digo a estos chavales, lo loco, usen el casco, wey, usen el casco, porque cómo se va a desbaratar toda la cabeza. La semana anterior la Policía Nacional informó que se registraron 759 accidentes en el país, de las cuales 234 se vieron involucrados conductores de motocicleta, siendo el exceso de velocidad y el conducir en estado de ebriedad las principales causas de los sucesos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Presuntamente el conductor de este carro Hyundai se quedó dormido mientras conducía y se fue a estrellar contra esta vivienda, propiedad del señor José Toledo. Miré, pasó llevando el pilar del bajarete, y después me vine, se detendió y se vino a estrellar ahí. Se me echó ahí, y ahí se quedó estrellado, y se quedó a la esquina de la caseta. El anciano fue quien auxilió al hombre y lo sacó del vehículo inconsciente, el que no quiso dar declaraciones de lo sucedido. La casa está ubicada a escasas cuadras del pari del barrio La Fuente, en el Distrito 5 de Managua, con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. La mañana de este domingo se registró un incendio en el restaurante español Tasca de Kiko. El siniestro inició en el ranchón, según dijeron los trabajadores que se encontraban en el local. Eso inicia a raíz de la tiradera de cuetes que se tienen por ahí, porque son los únicos cuetes que se oyeron, y de repente ¡pum! el juego. No es producto de un circuito, no es producto de nada más que de los cuetes que están tirando. ¿Qué cuetes fueron? Claro que sí. ¿Cayeron en el pecho? Cayeron en la paja y la paja se quemó. Arriba agarró el juego, ¿sabes qué fue el pico? Entonces me subí arriba, se subió a otro muchacho, y de abajo comenzamos a echar con los extinguidores, pero eso se propagó rápido. Ya el calor no se sentía, entonces tuvimos que bajar y sacar a la gente, y echar todo para que no se propagara para allá, hasta que vinieran los bomberos, pero se quemó toda esta área. ¿No creen que se quemó? Parte de todo el restaurante, parte de lo que es todo lo que es el área de restaurante, de servicio, y parte de la cocina, la cocina de adentro. ¿Se perdió la cocina? Sí. Sí, sí, y todo lo de arriba, todo, todo. El cuerpo de bomberos unificados se presentó al lugar para sofocar las llamas y que éstas no se propagaran a las casas aledañas. Si ustedes pueden ver, se paró a tiempo, a pesar de que la combustión de la parte del centro es de palma, y eso combustiona con una velocidad increíble, más los vientos y la resequedad, pues obviamente los bomberos aquí llegaron en los primeros cuatro minutos. A esa hora estaba cayendo la primera gota de agua sobre el incendio. Y después ya acudimos cuatro estaciones más, y eso nos permitió extinguirle un lazo de ocho minutos. ¿El área de calcimiento de cuánto fue? Es aproximado de 10 por 20, unos 200 metros cuadrados. Gracias a Dios por el momento, no, vamos a averiguar, pero sí atacamos tanto por el sur, norte, y eso evitó las vías de propagación. No tenemos vía de propagación. Un incendio repentino, su origen desconocido, se originó en el barrio Sol de Libertad, de la ciudad de Ciuna, donde después de terminar con la primera vivienda, el fuego se propagó a dos viviendas más, que una de estas quedó reducida a cenizas. La presencia de los bomberos ya fue demasiado tarde, por lo cual el fuego avanzó mucho, pero sí se evitó que más viviendas fueran afectadas. Las personas que quedaron en la intemperie corresponden a María Aquiles y Francisca Rugama, las cuales no cuentan con absolutamente nada, y también necesitan el apoyo de la población, como también de las autoridades, mientras don Esteban resultó con afectación parcial en su vivienda. En la ciudad de Ciuna y Zayas, Alcántara, Acción 10. En escombro quedó una vivienda del barrio San Nicolás de la ciudad de Boaco. Cuando de repente se originara un incendio, la casa estaba construida de madera y plástico, provocando una combustión rápida. En el hogar habitaban cuatro personas quienes se encontraban fuera de la vivienda a la hora del siniestro. Cuando nosotros quisimos venir, ya la casa estaba encendida toda, quemada, y teníamos todas las cosas que se los perdió, se los perdió una cama de la niña, se los perdió varias cosas, pues toda la ropa de nosotros, y unas sillas, unas panas, unas tinas para agarrar agua, trastes, de todo, pues, y una provisión se los perdió, y se quemó todo, solo quedó el techo, nada más, y perdimos todo, sinceramente, las cosas de nosotros, y, este, somos cuatro en la habitación de la casa, mi esposa y las dos niñas que están ahí con ella, y, este, se quemaron útiles de ella, escolares y todo, mochilas de ella, zapatos que iban a la escuela de ella. Se desconocen las causas exactas del incendio. Esta familia quedó a la interperie, al perder todas sus pertenencias, y solicitan ayuda en alimentación, ropa y plástico. Ellos habitan detrás del parque de ferias, en el barrio San Nicolás. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que siga informándose en Acción 10 en la mañana. Es momento de conocer la segunda parte de los hechos más relevantes que ocurrieron durante este pasado fin de semana. Un posible desperfecto mecánico en la llanta trasera de esta camioneta provocó que se diera vuelta y dejara como resultado a ocho personas lesionadas. Cuatro de ellas fueron llevadas al Hospital Escuela Asunción de Huigalpa. Las víctimas viajaban del puesto fronterizo de San Pancho a la Trinidad Estelí. Veníamos bien, pero se lo dañó lo que es la llanta trasera, se lo quebró el ring, entonces ya no la pude controlar la camioneta. ¿A dónde impactaron ustedes exactamente? En el palo, en la verdad. ¿En el palo? Sí, y ahí sí estábamos vivos por un milagro de Dios. Tomás González Ruiz venía en la camioneta y no se dio cuenta cómo ocurrió el accidente, hasta que era asistido por un socorrista de la Cruz Roja de Huigalpa. Mi amigo, la verdad la cosa es que cuando lo percatamos como que chocó en el palillo allí en el árbol y se levantó y no dimos cuenta cómo fue lo que se cruzó o perdió la dirección el chofer, no sé. Pero no dimos cuenta cuando se levantó, fue que lo sacó a todo de la tina. Hasta el momento, hasta ahorita no se sabe nada, qué habrá pasado. Lo que se sabe es que estamos heridos, pero no se sabe qué estará pasando, alguna vez habrá más problemas. Las ocho personas que viajaban en esta camioneta venían de Costa Rica y como destino era su lugar de origen, la Trinidad Estelí. Les informó Marvin Antonio Miranda Iguanilla. Ocho apuñaladas en distintas partes del cuerpo acabaron con la vida de Ángela del Carmen Romero Mejía. La mujer salió con su marido a disfrutar de una noche de sábado. Visitaron este bar ubicado en el reparto Chit, cerca de donde fue el cine ideal. A eso de la una de la madrugada, la pareja salió del establecimiento rumbo a su casa y a una cuadra fueron interceptados por delincuentes, apuñalándolos y recibiendo la misma cantidad de estocadas. La mujer murió desangrada en el lugar. Carmen recientemente recibió la cantidad de 13.000 córdobas. De su liquidación ella trabajaba en un call center y deja a dos menores de 15 y 11 años en la orfandad. Que lo iban siguiendo, ahí sale eso también, ahí que está en la cámara. Lo iban siguiendo y miran cuando el hombre está sentado, después se levanta a darlo. Como emboscado. Ajá, ajá, y le robaron porque el celular está ahorita, hasta el celular le robaron y ahorita está repicando. Sí, están en sanación. Ricardo Rizo, de 36 años de edad y pareja de Carmen desde hace 7, fue trasladado al hospital Manolo Morales en estado crítico, donde aún permanece, mientras que los padres de la mujer exigen justicia y que la policía dé con el responsable de la muerte de su hija. Justicia, porque usted no se quede así nomás, no se quede así nomás, porque mi hija no era vaga, salió con su marido tranquilamente, que yo no sé por qué no se le dio por esperar un carro para venirse para su casa. Sí, seguro la miraron porque ahí no solo ella, varias personas han matado, ahí miran y vienen los ladrones detrás de la gente y las matan. Sí, sí, varios. Así es que yo quiero justicia. Porque este es un crimen atrozo. Queremos que investigue bien la policía este crimen. ¿Cómo va a recordar su vida, señor? ¿Cómo la puedo recordar? Para mí, como lo que yo más quería en esta vida, como que uno quiere a todos sus hijos, ¿ves? Pero espero en Dios que paguen este crimen y que la policía cumpla con su obligación. Las honras fúnebres de la mujer serán en su casa de habitación que cita de la terminal de la ruta 169, media cuadra al oeste, una cuadra al norte, en el barrio Francisco Salazar. La policía mantenía en calidad de sospechoso a este ciudadano, conocido con el alias del Munra, como parte del proceso investigativo, mientras que realizaba un operativo en los distintos barrios del Distrito 5 de Managua en busca de más implicados, con imágenes de Julio Real, Xochitl Mendoza, Acción 10. Ciudadano que se movilizaba a bordo de una motoscooter muere frente a la Corte Suprema de Justicia tras ser impactado por este vehículo. La víctima, identificada como Omar Enrique Ocampo, fue catapultada a varios metros. El infortunado hombre se dedicaba a vender lotería en Ciudad Jardín. Omar se llama, trabaja en el supermercado de Ciudad Jardín, vendía lotería él, es concesionario. ¿De qué barrio es el señor? No recuerdo ahorita el barrio, pero cerca de ahí. Algunas versiones de pobladores aledaños indicaron que Ocampo fue primeramente impactado por un taxi que se dio a la fuga y luego por este otro carro, cuyo conductor, identificado como Yader Núñez, evitó referirse al suceso. Familiares consternados llegaron al lugar a identificar el cuerpo del infortunado hombre que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Geraldín Domínguez. Con lesiones de consideración fue trasladada hacia un hospital, Doña Ruth Luay siga tras ser atropellada por esta motocicleta cuyo conductor, irresponsablemente, manejaba en estado de ebriedad de la entrada de Villa Cuba dos cuadras abajo. El joven, posteriormente de atropellar a la ciudadana, fue a estrellarse contra un poste detendido eléctrico. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Geraldín Domínguez. La Policía Nacional capturó a Rogelio Torres Urbinas, quien, presuntamente, es señalado de ser el responsable de haber privado de la vida a un menor de cuatro años al atropellarlo con su camioneta en una de las calles de la comarca Los López, en los altos de Masaya. Agradecido, pues, generalmente por Dios y por la autoridad de que trabajaron bastante en eso. Y todo lo hace el Señor Jesucristo. Y nadie más. Y me siento agradecido, pues, con la policía y un poco doloroso por mí. Los agentes policiales, luego de hacer las investigaciones del fatal accidente, se dieron con el paradero de Rogelio Torres, quien supuestamente es pastor de una iglesia y que este pasado viernes había huido luego de la mortal colisión, capturándolo la mañana de este sábado en el municipio de Tipitapa. La policía este sábado realizó la reconstrucción de los hechos con el involucrado y su camioneta, marca Isuzu, con placa M189-405. Desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Y es momento de hacer una breve pausa comercial. Enseguida regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más informaciones. Una persona fallecida y un lesionado fue el saldo de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 24 de la carretera sur Xochitl-Mendoza con el seguimiento de esta tragedia. Una mujer de 30 años fallecida y su esposo en estado crítico es el resultado de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 24 de la carretera sur. Arelis Navarro y su marido Néstor Zúñiga bajaron de un microbus que cubre la ruta Ginotepe-Managua. Ellos regresaban de un culto y pretendían cruzar la carretera cuando de manera repentina fueron impactados brutalmente por un taxi que se desplazaba a exceso de velocidad. El vehículo, conducido por Manuel Alejandro Mendieta, catapultó a la pareja y después colisionó al microbus por la parte trasera. Arelis presentaba una hemorragia y una de sus piernas estaba casi cercenada. Ahorita se llevaron a la muchacha que va más grave, su pierna partida y está inconsciente. ¿Se la llevaron? Ya se llevaron a la muchacha. Aquí están mis hijos. El esposo ahí está todavía quebrado. Aunque fue trasladada al hospital en Infonseca, la mujer no logró sobrevivir, mientras que su marido batalla por su vida en el Hospital Escuela Regional Santiago de Ginotepe, Xochitl Mendoza. Acción 10. Varias viviendas estuvieron en riesgo de ser afectadas sobre un voraz incendio registrado en la habitación de una casa aledaña donde funciona un taller de evanistería en la ciudad de Estelí. Y veamos el reporte con nuestro corresponsal, Juan Francisco Dávila. La tranquilidad que se vivía esta tarde en el barrio Orlando Ochoa, cerca de la rampa Panamá Soberana en la ciudad de Estelí, se vio interrumpida después de que en el fondo de una vivienda se registrara un voraz incendio, cuyas llamas amenazaban con propagarse hacia otras casas de habitación vecinas. Es una sola casa del otro lado del taller de evanistería, que hay un taller de evanistería al otro lado. Me llamaron por teléfono, que se estaba quemando la casa y yo venía por el parque y salí corriendo. Era pegado a la casa, se quemaron solo lo que es la parte de las tablas, la parte de atrás. ¿De la suya? Sí. Los vecinos, además de buscar cómo evacuar algunos enseres en riesgo, trataban de controlar las llamas, lanzando agua con baldes y manguera, mientras llegaban las unidades contra incendio del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Dirección General. Me puse a ayudarle a sacar lo más que pude ahí. Pues desde ahí vinieron los bomberos, gracias a Dios, y se iba calmando todo. Ya apagaron, la mayor parte de al fondo ya la apagaron. Se fueron los bomberos a traer más agua, porque no usaron con el agua que tenía. Yo venía de aquí, del lado del parque, y se miraba alta la llama. No podría decirle cómo comenzó, porque dicen que fue que estaban quemando una basura, pero ya las llamas estaban en las alfajías del cuarto del fondo. ¿A ver qué les afectó la vivienda a ustedes? Llegó hasta la orilla porque ellos comenzaron a echar agua, pues se dieron cuenta a tiempo, pues, pero y era así una catástrofe. La causa y origen del incendio será determinada por las autoridades competentes. Las pérdidas económicas que dejaron las llamas a su paso también están en proceso de cuantificación en Estelí. Juan Francisco Dávila, Acción 10. Por el delito de asesinato y crimen organizado, fueron condenados a 48 años de cárcel dos hombres considerados presos políticos, según informó su abogada defensora, Yonarque Martínez. Veamos el reporte que nos brinda, Xochitl Mendoza. Condenan a los presos políticos Jader González y Cristian Meneses, alias El Chino Guam. La sentencia, según abogada Yonarque Martínez, fue de 48 años de cárcel, y 43 mil córdobas. La juez Nancy Aguirre, juez décimo distrito de juicio, notificó la sentencia en la cual estaban siendo procesados Jader González, quien se exilió en el año 2018 en Costa Rica. No tenía trabajo, decide regresar a Nicaragua. Es apresado de manera ilegal por el ejército de Nicaragua. Jader fue acusado por el Ministerio Público de Asesinato de Dos Ciudadanos, Crimen Organizado, Tenencia Ilegal de Armas, entre otros delitos. Martínez, defensora del reo, manifiesta que todo es una represaria, pues éste perteneció a las filas de la Policía Nacional, y en el año 2018 se le pidió regresar, y éste se negó. He acusado, más allá de los 40 años, con una multa de 43 mil córdobas, que deberá ser pagado a las cuentas de la Corte Suprema de Justicia. La jueza actuó de manera parcial legislando las leyes. A su manera, argumentó Martínez. Un juicio que está plagado de irregularidades, de nulidades, en este tipo de casos, en el caso que nos ataña ahora, que es el de Jader González, no se aplicó ni la sana crítica, no se aplicó la duda razonable, menos fue un fallo conforme a derecho. Es por eso que yo haré uso del recurso de apelación. También aseveró que el reo político se encuentre en una celda de máxima seguridad, enfermo y sin derecho a visitas. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y este fin de semana se viralizó un video del sacerdote Eder Quintana Pérez de la Iglesia Ortodoxa de la Ciudad de León, quien bendijo al comisionado de ese departamento, Fidel Domínguez. Tania López, con los detalles. Hoy por la mañana, se viralizó un video en las redes sociales, donde el sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, el padre Eder José Quintana Pérez, bendecía al jefe de la Policía de León, el comisionado Fidel Domínguez, recientemente sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Estoy a sus órdenes, señor comisionado, gracias por su gentileza y le pido al señor que le bendiga abundantemente su trabajo, bendiga a su familia, a su señor esposa, a sus hijos y a toda su familia. Lo bendiga el señor eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me lo bendiga. Este acto fue repudiado por muchos internautas, mientras tanto, el clero de la diócesis de León aclara que el sacerdote Quintana no está bajo la cobertura de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Asimismo, consultamos como medio con el sacerdote Ortodoxo, quien ejerce su ministerio en esta capilla de la comarca de La Ceiba, ubicada a unos 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad de León y por su parte, nos expresó que su misión es orar por todas las personas. Primero que nada, te aclaro que Jesús vino precisamente para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No es tarea mía juzgar a las personas, ni puedo decir, no puedo dar la bendición, porque recuerda el pasaje cuando a Jesús va aquella prostituta y los fariseos van siguiendo a la prostituta. Y como la prostituta se había acostado con varios hombres por la ley de Moisés, en ese entonces se decía que tenía que morir a pedrada, pero Jesús comienza a escribir y dice que lance la primera piedra aquel que esté limpio de pecado. No soy político ni me presto a política, soy un sacerdote y la tarea de un sacerdote es precisamente orar por los pecadores. En Acción 10, Daniel López. Liberación inmediata de los presos políticos en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua y protección de la libertad de expresión es solo parte de los escritos o de lo que dice el escrito emitido por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Veamos el reporte completo con Michelle Bolanco Alvarado. A través de un informe previo de la Oficina de la Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet propuso al gobierno de Ortega una guía para solucionar la crisis sociopolítica. En esta propuesta sugieren entablar un diálogo fructífero basado en las normas y estándares internacionales de derechos humanos para abordar la crisis multidimensional que afecta al país y liberar así a los presos políticos como adoptar además las recomendaciones del primer informe de 2019. La liberación inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis actual, la protección de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de medios de comunicación y la plena aplicación de los derechos de remedio y reparación para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, indican las recomendaciones de este informe. Además, la OACNUD sugiere realizar urgentemente reformas electorales que garanticen unas elecciones libres, justas y transparentes que se determinarán mediante un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la disposición, señala. Entre otros puntos, la OACNUD recomienda poner fin a las detenciones arbitrarias, las restricciones indebidas a la libertad de movimiento, las amenazas y otras formas de intimidación contra las voces disidentes. En cuanto a las nuevas legislaciones, la alta comisionada señala que es necesario modificar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y expertos. La alta comisionada solicitó nuevamente permitir el ingreso de una delegación y reanudar la comunicación constructiva con la OACNUD para discutir la cooperación técnica e hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos y Comunidad Internacional para que inste a Nicaragua a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y conceder el acceso al ACNUD y a los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Juan Carlos Arce considera que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos refleja el deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua. Michelle Polanco con los detalles. El defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más Juan Carlos Arce coincide con el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el que se plantea el deterioro constante de los derechos humanos de los nicaragüenses. El informe reciente de la Alta Comisionada previo a este Consejo así lo deja en evidencia. En Nicaragua no ha habido avance alguno. Persiste la impunidad, la impunidad como política de Estado de los graves crímenes ocurrido desde 2018 y que de manera sistemática se siguen cometiendo desde ese año. Tampoco se está realizando acción alguna para encontrar salidas a la crisis. La Alta Comisionada se une al concierto internacional en la demanda de reformas electorales para garantizar elecciones justas y transparentes. Arce advierte que en Nicaragua no hay muestras de voluntad por parte del gobierno de escuchar las recomendaciones hechas por estas organizaciones internacionales. Este colectivo de derechos humanos acoge con beneplácito esta resolución. La valoramos como muy importante para visualizar la grave situación de derechos humanos que continuamos viviendo los nicaragüenses. Sin embargo, consideramos que no ha habido ni existe signo alguno que indique que el gobierno nicaragüense esté interesado en restituir los derechos que han sido cercenados a la población y que impiden el retorno de la democracia al país. Demandamos al mundo, a la comunidad internacional y a la instancia de derechos humanos tanto del sistema regional como universal que continúen monitoreando la situación del país que día a día se deteriora. A través de un informe el gobierno de Ortega recibió una propuesta por la comisionada de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos que consiste en una hoja de ruta para la salida a la crisis de derechos humanos que continúa deteriorándose en el país. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La Asamblea Nacional aprobó una ley en la que declara las canciones, documentos, escritos y audiovisuales del ejército de Nicaragua como patrimonio inmaterial y cultural de la nación. Veamos más en el siguiente reporte. Los diputados sandinistas aprobaron este viernes la ley que declara la bandera, el himno, las canciones, los documentos, escritos, gráficos y audiovisuales del ejército defensor de la soberanía nacional como patrimonio inmaterial y cultural de la nación. Será un medio para la recuperación de la memoria histórica, lo que a su vez permitirá a las nuevas generaciones entrar en contacto y conocer facilitará la incorporación de este trascendente gesto en el desarrollo curricular del país, particularmente en la investigación histórica que impulsan las universidades y extensiva a los otros subsistemas de educación. El gobierno de la república fomentará a través de sus instituciones y en coordinación con los gobiernos municipales, gobiernos regionales y protagonistas culturales las acciones de rescate, compilación y repatriación en originales o reprografías de los documentos escritos, gráficos y audiovisuales a los que se refiere la presente ley de igual manera promoverá y difundirá el conocimiento, rescate, valoración, apropiación y transmisión a las futuras generaciones de los conocimientos, valores y significados que poseen estos símbolos patrióticos como manifestaciones de nuestra historia y cultura. Algo que ha causado polémica en los artistas por considerar que expropian algunas de sus canciones. Para el cantautor Carlos Mejía Godoy era de esperarse esta aprobación de los diputados sandinistas. No era necesario ser profeta para saber lo que iba a ocurrir en nuestra flamante Asamblea Nacional. Yo pregunto, ¿hubo un debate? ¿Para qué? Si no hay nada que debatir. No hubo una sola voz que se hirguiera para decir esta es una puñalada artera y a veloz contra la libertad de creación. Porque la Asamblea Nacional es simplemente eso. Ya lo sabemos, el reino de la complicidad y la sumisión ante las órdenes de arriba. Y sin una brisne de vergüenza reciben un salario descomunal simplemente para llegar y decir sí señor, sí señor. Pero bueno, como ya dijimos, no nos toma de sorpresa este nuevo zarpazo a los derechos humanos. Como dice nuestro pueblo, que Dios los haga reconfesados. Y ante este panorama, desde nuestra trinchera de la dignidad y el decoro seguimos resistiendo. La iniciativa fue enviada al Parlamento el pasado 4 de febrero y su objetivo es reconocer como auténticos los símbolos del patriotismo que acompañaron al ejército de Sandino en defensa de la soberanía, independencia e integridad del territorio nacional. Se lee en la ley recientemente aprobada. El ejército defensor de la soberanía nacional fue liderado por Augusto C. Sandino entre los años 20 y 30 en Nicaragua en contra de la intervención territorial de Estados Unidos en nuestro país. Michelle Polanco Alvarado Acción 10 Acción 10 Urgente Acción 10 Urgente La información de última hora en este momento Última hora Última hora Última hora Última hora Última hora Interrumpimos nuestro ritmo cotidiano de noticias para llevarles a ustedes información de última hora una tragedia un motociclista de 62 años de edad quien murió hace pocos momentos en las primeras horas de esta mañana al ser impactado por un automóvil y eso ocurrió en las cercanías de los semáforos del monumento a Alexis Arguello Ahí estuvo Ronald Rodríguez Solís nuestro colega periodista de noticias nocturnas y nos tiene mayores detalles Adelante Ronald Buenos días Buenos días Jocelyn Medrano Buenos días a nuestros amigos televidentes Efectivamente hace pocos minutos murió el guarda de seguridad Gerson del Carmen Benavides de 62 años quien se movilizaba en una motocicleta cuando esperaba el cambio de luz de los semáforos del monumento Alexis Arguello y fue brutalmente impactado por un carro en imágenes estamos viendo al conductor del vehículo cuando él realizaba en la prueba de alcoholemia agentes de tránsito del complejo Ayac Delgado de acuerdo a información el motociclista se dirigía hacia su centro de trabajo que está ubicado en las cercanías de la embajada de México en Altamira vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos brindaban algunos testigos El hombre está parado ahí esperando el semáforo en verde el hombre viene arreado del carro negro lo levantó en el aire viéndolo bien me fui a asomar y hay que andan bien tomado y el señor ese bueno y se quería ir todavía a la impresión le dimos que se bajara pero el señor de la moto está esperando el cambio de luz claro sí aparentemente se dirigía a su trabajo a su trabajo yo conozco donde trabaja él es un vigilante él apenas él trabaja aquí conoces aquí una ¿cómo se llama? ya te voy a decir de la de la embajada de México hay una rotonda ¿verdad? en Altamira entonces agarras una cuadra para arriba más a mano izquierda buscándola a la cuadra de ahí a la cuadra una primer cuadra te metes a la izquierda llegas al tope media cuadra hacia abajo ahí a mano derecha trabaja él es vigilante él de la ¿cómo se llama? funeraria que está ahí al frente ahí trabaja él él iba solito él siempre lo he visto yo aquí que todas las mañanas ahí pasa solo él ah los del carro iban cuatro cuatro con el chofer ¿tu nombre? Julio Reyes gracias Julio declaraciones de don Julio Reyes un testigo clave de este accidente de tránsito que repetimos ha dejado a un motociclista fallecido identificado como Gerson del Carmen Benavides de 62 años el carro que ustedes pueden ver en imágenes era conducido por el ciudadano Néstor Moncada las autoridades de tránsito le realizaban la prueba de alcoholemia para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol el cuerpo yace sobre el pavimento a espera de que el instituto de medicina legal llegue al lugar a retirarlo para realizar la autopsia y determinar las causas de su deceso es la información que tenemos de último momento retornamos al estudio adelante Jocelyn Medrano gracias Ronald Rodríguez Solís por darnos detalles de esta lamentable noticia una tragedia sin lugar a dudas continuamos con Acción 10 en la mañana Gracias por acompañarnos hoy en debates y soluciones recientemente hemos visto el surgir de nuevas plataformas de unidad y de la situación dentro de la oposición en nuestro país por ejemplo la coalición nacional que ha anunciado la inclusión de nuevos sectores ¿qué opina usted al respecto? hoy renovamos la participación de usted amigo y amiga televidente puede enviar sus audios al número de whatsapp 8512-2828 y de esa forma participar hacer sus comentarios y también sus consultas a nuestro invitado que nos acompaña hoy posee Antonio Peraza miembro del consejo político de la unidad nacional azul y blanco y quien nos ha acompañado también en otras ocasiones en su condición de analista político bienvenido José Antonio un placer que nos acompaña acá en Acción 10 en la mañana ¿cuál es su opinión respecto a estas nuevas plataformas que pretenden lograr lo que los sectores ya existentes no han logrado? hablemos por ejemplo de unir ¿por dónde empezamos? bueno primero buenos días ¿qué tal? muchas gracias por la invitación a ver unir a ver comunidad nacional nosotros estamos en pro de unir a todo el mundo ¿no? esa es nuestra visión de lo que se debe hacer en el país una gran unidad un gran bloque para poder enfrentar a la dictadura incluso cuando yo me propuse para el comité político del consejo político de la UNAP mi propuesta fue esa ¿no? reestructurar profundizar la organización territorial de la UNAP con lo cual estamos trabajando a todo dar y buscar la unidad entonces por lo tanto que haya un grupo que se llama unir unirse creo pues para nosotros es bienvenido ahora el problema es que no podemos quedarnos en los discursos de unidad porque todo el mundo o por lo menos hay varios grupos que hablan de unidad y básicamente están descalificando a otro grupo ¿verdad? entonces yo no quiero caer en esa situación porque lo que necesitamos es juntarnos todos para poder construir ese bloque sin embargo tiene que haber muestras ¿verdad? de verdadera vocación de unidad porque todos estamos diciendo que queremos unidad pero no necesariamente todos queremos la unidad tal y como se dice yo vuelvo a repetir dos cosas aquí hay organizaciones que nacieron a partir de abril entre ellos la unidad nacional y nosotros consideramos de que somos una fuerza lo suficientemente importante para que no pueda ser digamos obviada en el proceso de transformación política social y económica que Nicaragua empezó a partir del 18 de abril decía por ejemplo don Alfredo César del partido conservador que nos acompañó el viernes acá en la acción dice en la mañana que cuando se le preguntó se le consultó si realmente esto estaría dividiendo el voto si las demás organizaciones van a ir por su cuenta y ellos también estarían yendo y corriendo en su casilla en la casilla del partido conservador entonces él decía no podemos dividir lo que nunca ha estado unido y pretenden ellos lograr lo que no se ha logrado en estos años por parte de los movimientos existentes surgidos a partir de abril realmente se debe o no de ver una nueva plataforma como un elemento de división en lugar de sumar a ver nosotros no podemos ser tan excluyentes de decir que porque un grupo considera que tiene que tiene todo el derecho de juntarse y unirse bajo los conceptos ideología preceptos nombre lo que quiera no pero las comparaciones son odiosas pero a ver la unidad nacional tiene alrededor de 40 organizaciones en su interior prácticamente no hay ya lugar en Nicaragua donde no tengamos presencia nos faltan uno que otro municipio que tiene algunas dificultades pero básicamente ya tenemos personas ahí lo único que estamos haciendo es tratar de conformar de conformarnos de manera orgánica a ver estamos en todos los departamentos en los municipios prácticamente del norte estamos en Chinandega estuve hablando con gente de Chinandega de Rivas de Granada mucho contacto con la gente de Masaya hay una efervescencia profunda digamos de integración en los distritos de Managua en los municipios de Managua y podría seguir contando yo no veo eso en unirse ¿verdad? y entonces nosotros no queremos descalificar a nadie definitivamente que no queremos hacerlo porque estamos en pro de la unidad y por lo tanto descalificar a otro el descalificar digamos ese gran esfuerzo que queremos construir para poder enfrentar a la dictadura y que lo vamos a hacer pero no aceptamos descalificaciones tampoco de ese tipo porque la UNAP es una organización nacida a partir de la lucha de abril yo no vi a don Alfredo César en la lucha de abril por ejemplo pero no quiero seguir profundizando en ese tipo de temas porque estamos en pro de construir una una opción que aglutine al espectro más amplio de nicaragüenses posible para poder transformar el país de la manera que queremos suponiendo que el surgir de esta unidad unir es con la intención de lograr esos procesos de unidad que tanto se encían en la oposición ¿será que este intento ingenuo poniendo lo que fuese si va a lograr su cometido o más bien va a dividir el voto? yo creo que el pueblo de Nicaragua va a reconocer en la práctica no en los discursos quienes queremos la unidad y quienes no la quieren es la práctica el discurso la confrontación contra el régimen a ver nosotros tenemos miembros de la unidad nacional cercados todos los días la policía los vigila los persigue lo acosa mañana tarde y noche yo no veo eso en otro grupo político y no estoy sugeriendo absolutamente nada simplemente estoy poniendo un hecho objetivo que lo podemos ver todos los días por lo tanto no es digamos en política es más importante son más importantes yo creo que en la vida en general son más importantes los hechos que los discursos los discursos pueden ser floridos en la tradición política nicaragüense los discursos son extremadamente floridos pero los hechos son generalmente pobres dice el doctor Serrano Caldera que normalmente la política en Nicaragua es como como una bicicleta estacionaria no sudamos nos esforzamos hacemos unos grandes despliegues sin embargo no avanzamos absolutamente por lo tanto son los hechos la realidad las propuestas para construir la unidad y en eso la unidad nacional azul y blanco tiene un mandato digamos de su de su asamblea ciudadana que ordena al comité ejecutivo y ordena a toda la digamos la la UNAP a buscar esa unidad a dar paso a ser humilde a plantear puentes y no crear murallas y por lo tanto no queremos descalificar absolutamente a nadie son los hechos son las propuestas son las concesiones las que van a determinar quien está a favor digamos de la unidad y quien no lo está hablamos de la coalición nacional y de la inclusión de nuevos sectores lo veíamos en un reciente comunicado la semana pasada donde van a conocer la inclusión de tres importantes sectores pero además de ello quisiera que se refiriera José Antonio como miembro del consejo político de la unidad nacional azul y blanco algunas de las declaraciones que por ejemplo han dado algunos analistas entre ellos el doctor Bonifacio Miranda quien compartía con nosotros el viernes y decía que el problema es que en medio de toda esta situación y del surgimiento de nuevas plataformas tenemos un contexto que no se puede negar según decía él de las organizaciones de oposición ya existentes y es que no han podido lograr ese proceso tan ansiado de unidad y también manifestaba que a su juicio la coalición nacional está en crisis ¿qué opina usted de eso? Bueno a ver yo soy muy amigo de Bonifacio y ahora tengo días de no llamarlo pero la semana pasada lo hice yo respeto mucho lo que dice Bonifacio y entiendo su punto de vista pero creo que si empezamos a descalificar a la coalición si empezamos a descalificar a la alianza ciudadana etcétera etcétera no vamos a construir ahora como analista tiene todo el derecho a hacer las críticas que él considere debe hacerlo y yo soy muy atento a la crítica de Bonifacio y no solo a la de Bonifacio a la de cualquier ciudadano nicaragüense que nos haga observación sin embargo la coalición está caminando esto es una muestra este comunicado ¿verdad? donde se integran tres sectores el sector de víctimas el sector gremial y sindical y profesional y los sectores de la diáspora que es muy importante ¿verdad? porque hay más de un millón de nicaragüenses viviendo fuera de Nicaragua principalmente Costa Rica Estados Unidos y España que tienen tienen voz se necesita que tengan voz porque ellos contribuyen con millones de dólares a Nicaragua todos los años y no solo por el dinero que dan sino porque son nicaragüenses están preocupados por su país ahora yo no conozco qué organización que está surgiendo que se está consolidando no va a tener contradicciones y problemas en su construcción específicamente en un contexto de represión de acoso de cerrarte todas las vías para poder digamos obtener los fondos necesarios para poder trabajar no hay sector en cual la unidad nacional y los sectores verdaderamente opositores no puedan no están siendo acosados por ejemplo ayer veíamos en la conmemoración del 87 aniversario del asesinato del general Sandino como el sandinismo se manifestó en todo Nicaragua y porque ellos pueden hacerlo y nosotros no eso demuestra que estamos en un sistema político pervertido en una dictadura que no trata a los ciudadanos nicaragüenses de la misma manera porque ellos si pueden manifestarse de manera clara que permitan que la unidad nacional azul y blanco y los grupos azul y blanco nos manifestemos y usted va a ver estoy seguro medio millón de personas caminando en el centro de Managua pero porque no lo hace porque tienen miedo porque saben que hay una fortaleza contenida y que cuál ha sido la única manera de mantener cierto control a través de la represión del patrullaje permanente pero eso en algún momento va a cambiar y el sentimiento de la mayoría de los nicaragüenses se va a expresar eso a mi no me cabe ni la menor duda José Antonio ¿qué otros avances podemos nosotros destacar en cuanto a la coalición nacional por ejemplo cómo está trabajando la unidad nacional azul y blanco en este tema de la inclusión de más sectores el hecho de que sea multisectorial es más bien una ventaja y no una desventaja cómo están avanzando en el proceso de unidad prácticamente ya están al filo de la navaja y los tiempos están agotando en el caso de la unidad estamos trabajando intensamente y eso lo estamos llevando a la unidad como se llama la coalición nacional como te dije por ejemplo yo tengo todo el fin de semana ahora contacto con Carazo con Masaya con algunos sectores del centro del país posiblemente esta semana vamos a tener mucho contacto con gente en las regiones autónomas el norte del país hay una efervescencia tremenda claro se tiene que hacer con todas las protecciones del caso utilizando la tecnología por el proceso de acoso y digamos e intimidación en que están siendo sometidos nuestros líderes pero eso están trabajando la gente que está en Nueva Segovia la gente que está en Madrid sabe que estamos trabajando y por eso la unidad nacional está siendo víctima de un acoso permanente eso lo estamos digamos somos parte de la coalición nacional y eso lo estamos trabajando estamos en el comité nacional donde están representadas a todas las organizaciones y ese proceso lo estamos profundizando y lo vamos a seguir profundizando tenemos que tener esa unidad antes de mayo para estar listos para poder enfrentar al régimen ¿cómo toma el hecho de que algunos sectores aún no respondan a ese llamado por ejemplo de la comisión de buena voluntad para lograr ese proceso de unidad a la brevedad posible? bueno a mí me parece que hasta donde yo sé porque yo hablé con Don Fabio hace como más o menos unas tres semanas y Don Carlos Tunerman y ese proceso ha ido avanzando ya todos los precandidatos han estado han participado han dado sus opiniones sé que ha habido un esfuerzo muy grande por ejemplo de Hagamos Democracia se ha firmado una carta donde se comprometen digamos a ir unidos a someterse a un proceso de consulta que se está discutiendo hasta donde yo sé hay encuestas y otro tipo de mecanismos digamos de investigación social para determinar cuál es el mejor candidato que debemos de tener para ese proceso yo creo que no se ha detenido lo que pasa es que las cosas no son inmediatas tienen todo un proceso y los tiempos están dados yo creo que todo ese proceso estamos a bueno ya estamos entrados a febrero pero yo creo que ese proceso tiene que estar terminado a más tardar a finales de abril las primeras semanas de mayo en cuanto a la alianza ciudadana y el partido de ciudadanos por la libertad aún no se ve una postura clara por ejemplo en cuanto a esto verdad por ejemplo también nos decía Bonifacio el viernes que él considera que a lo mejor lo que está buscando don Alfredo César con esta nueva plataforma es lograr tener un espacio dentro de esta alianza ciudadana y a lo mejor irse de este modo será eso una cuestión sana y que la población esté viendo más de lo mismo a ver yo lo que pienso es lo siguiente si don Alfredo César y su grupo quieren integrarse donde quieran hacerlo nosotros lo vemos válido a nadie se le puede obligar a que se integre a la UNAP o que se integre a la alianza ciudadana o que se integre donde quiera hacerlo lo importante es que cuando llegue el momento nos juntemos todos para poder confrontar a la dictadura porque unidos no la vamos a poder vencer eso hay claridad hay estudios que lo demuestran tenemos que estar unidos para tener un solo liderazgo un solo discurso para poder confrontar a la dictadura y los que plantean digamos la no votación o la abstención como no opción como una opción digamos para protestar con la dictadura personalmente creo que es una tesis incorrecta ahora los procesos de unidad no van a caer del cielo hay que discutir mucho se ha discutido mucho y yo creo que los procesos del pueblo de Nicaragua está demandando esa unidad y nos va a castigar si no la logramos hacer usted decía que para más o menos en abril y es justamente a un mes del plazo para lo del tema electoral ¿cómo considera usted que va a avanzar el tema electoral si todavía para en abril van a estar justamente ustedes anunciando que sea la unidad definitiva o es el deseo que existe pero que tiene que ver la parte electoral la parte electoral tiene mucho que ver porque si por ejemplo ustedes no están lo suficientemente unidos no ejercen la presión correcta y usted lo acaba de mencionar entonces no se va a lograr una reforma electoral idónea a lo mejor se logra una reforma electoral nada más cosmética entonces si tiene bastante relación en este caso si pero yo creo que son dos procesos si bien es cierto están vinculados son totalmente diferentes aquí tengo yo pero debería de ocurrir uno antes del otro no en paralelo porque una cosa depende de la otra no, no, a ver estamos claros que tenemos un plazo que es mayo no lo pusimos nosotros lo puso digamos la OEA y lo puso digamos la asamblea general de la OEA en Medellín el año pasado en octubre producto de ese trabajo o antes de eso nosotros como grupos firmamos esto como unidad nacional en el grupo pro reforma en mi caso se dan las dos cosas porque soy miembro del grupo pro reforma y ahora soy miembro del comité ejecutivo del consejo político perdón de la UNAM entonces ¿qué pasa? hay un consenso sobre estos temas que se tendrán que discutir cuando llegue el momento de hacerlo definitivamente estamos claros que el régimen va a tratar de hacerlo hasta último momento los procesos de unidad pueden continuar además si ya no estamos unidos a mayo ya sería un problema sin embargo los candidatos hay tiempo todavía para escogerlos pero definitivamente la unidad orgánica por ejemplo que haya claridad eso lo tenemos que tener antes de mayo yo se le preguntaba a Juan Sebastián el Diego nos acompañó acá porque cuatro de los precandidatos firmaron un compromiso para respetarse en el caso de que alguno de ellos no quede y procurar la unidad pero le decía que tan vinculante esto a las organizaciones porque más allá de que la personalidad X o Y lo firme lo importante también es el compromiso de las organizaciones que son al final quienes tienen la cantidad de miembros que cada uno concentra dentro de su organización debería de haberse firmado por parte de las organizaciones yo le preguntaba también por qué no fueron convocados o por qué no se buscó eso más bien en lugar de que la personalidad viene y lo firma si al final es una persona no es la organización en sí yo no puedo hablar de las otras organizaciones si puedo hablar de la UNAP o sea el candidato de la UNAP que es Félix Maradiaga no es un candidato producto de su personalidad X o Y es un consenso al interior de la UNAP y él tiene que sostener o por lo menos promulgar ciertas tesis que se han definido a lo interno de la unidad de la unidad nacional y son producto de un debate profundo que no empezó hoy sino que tiene meses yo diría años de estarse debatiendo y por lo tanto yo supongo que Félix tiene la gran claridad de que él porque yo lo he escuchado personalmente que su candidatura obedece a una posición de la UNAP que no necesariamente todos los miembros de la UNAP tenemos la misma visión de lo que hay que hacer pero si tenemos conceptos en elementos fundamentales yo supongo que los otros candidatos deben obedecer a las aspiraciones deseos y propuestas de sus organizaciones ahora ¿cuál es el gran problema de Nicaragua? Nicaragua tiene nosotros tenemos una cultura política tremendamente personalista y la gente quiere verla reflejada en una sola persona eso es en el mundo pero en Nicaragua tiene un énfasis especial por lo tanto era muy importante creo yo y creo que fue un gran avance que esas cuatro personalidades dijeran nosotros no comprometemos a someternos a estas tales o cuales reglas ya lo veremos ¿verdad? ¿cómo va a funcionar eso? ¿considera usted entonces que la firma de Félix si es vinculante a que la postura de la UNAP va a ser respaldar esta firma? yo lo que tengo claro es que Félix obedece de alguna manera sus posiciones a lo que internamente hemos acordado en la UNAP donde hubo un debate profundo no vamos a decir que hay una unanimidad total en la UNAP porque eso no existe en ningún lado y mucho menos en una organización como la UNAP que es tan diversa sin embargo a pesar de la diversidad de la UNAP si hay algo interesante en esta propuesta política nueva es que a pesar del debate generalmente llegamos a consenso casi siempre tenemos audio José Antonio de nuestros amigos y amigas televidentes vamos a ver que consultas tienen para usted o que comentarios vamos a escuchar uno a uno vamos a escuchar el primer audio hermano les habla de aquí es una cuidadito los pasa como en Bolivia que todos se quedaron con la gana de unirse y en después no lograron nada bendiciones gracias muchas gracias por su participación su comentario José Antonio bueno nosotros sabemos el peligro que existe y ahí viene la responsabilidad de los líderes yo creo que esos cuatro líderes que se sentaron y dijeron bueno nosotros no comprometemos con la unidad independientemente de que tal vez algunos no hayan consensuado totalmente con sus organizaciones que eso lo sabrá yo te puedo hablar en nombre de la UNAP pero yo creo que hay claridad hay confianza y tenemos clara la necesidad de la unidad llamémosla como la querramos de la alianza electoral unidad acuerdo como lo querramos llamar yo creo que hay una claridad unánime y se conocen los datos de que es muy peligroso y separado entonces aquí nadie puede decir que él no sabe que él no oyó que él no se da cuenta de lo que está sucediendo y yo estoy seguro que por ejemplo vos me has preguntado mucho sobre don Alfredo César yo estoy seguro que don Alfredo conoce los datos y él lo sabe ahora que puedan haber 10, 20 organizaciones más no importa que cada quien exprese la manera pero tenemos que buscar consensos amplios donde podamos caber todos si empezamos a hablar de temas particulares de cómo queremos Nicaragua de cuáles son nuestros ideales culturales económicos sociales y políticos nunca vamos a poder tener esa ansiada unidad hay claridad de que lo importante aquí es hay dos confrontaciones básicas democracia y dictadura una vez conseguida la democracia cada quien se puede juntar o separar como quiere para buscar digamos procesos más amplios para buscar sus propios ideales ahora independientemente de cómo se logre esa unidad vamos a necesitar unidad para gobernar y también ahí son válidos esos digamos esos consensos amplios porque vamos a necesitar mucha unidad para poder gobernar el país y para poder tomar las decisiones necesarias y darle un rumbo diferente al que ha tenido Nicaragua en los últimos 40 años definitivamente que si desperdiciamos esta oportunidad estamos mintiéndole y estamos fracasando entre el pueblo de Nicaragua vamos a escuchar el segundo audio buenos días adelante buenos días quisiera preguntarle al señor Peraza que trabajó en la propuesta de reformas electorales que por qué la elección la dejaron indefinida para los alcaldes y los diputados por qué eso lo limitaron la figura presidencial por qué no limitaron también a los alcaldes y diputados nosotros el pueblo no queremos alcalde forever ni diputado forever ya no queremos más de lo mismo por qué no aprovecharon y poner también un cerco o un candado a los alcaldes y diputados muchas gracias según lo que entiendo se logró definir ya al candidato por parte del UNAP pero no se han logrado definir todavía a los candidatos a alcaldes a concejales etcétera y él manifestaba que se debe poner un cerco para no tener prácticamente no lo dijo de ese modo pero es lo que quiso dar a entender no tener ni diputados vitalicios ni alcaldes eternos esa parte ustedes la han evaluado si mire aquí está yo tengo aquí el informe o por lo menos el consenso que se llamó consenso nacional sobre la reforma en primer lugar para tener las dos las dos elecciones juntas o sea la elección de no porque son varias la elección de presidente diputados ya sea nacionales departamentales o del parlamento centroamericano y las elecciones para alcalde y vicealcalde y concejales para poder juntarlas se necesitaba establecer la no reelección correcto perdón juntar esos dos procesos electorales para eso se necesita una reforma constitucional reforma constitucional que posiblemente es casi seguro no se va a alcanzar y por lo tanto eso no se puede juntar en segundo lugar y ahí ya es una opinión muy personal una cosa es que establezcamos la no reelección absoluta para presidente y vicepresidente de la república y otra cosa es para alcaldes vicealcaldes concejales incluso para diputados yo considero que una persona si tiene derecho a reelegirse tal vez no de manera continua pero si de manera alterna ¿por qué? porque han habido excelentes alcaldes que ¿por qué no van a volver a trabajar en función de su municipio? si más bien en muchas ocasiones la misma gente es la que los demanda entonces yo creo que esa es una discusión que tenemos que establecer una vez que tengamos democracia yo siempre he dicho que hay a ver hay dos generaciones de reformas electorales la primera para poder tener elecciones libres justas transparentes que están contenidas en este documento para poder tener las elecciones que todos deseamos y que Nicaragua necesita y la otra son las reformas ya no solo para poder salir de la dictadura para poder tener elecciones libres y transitar sino crear un digamos sino crear un sistema político que le dé estabilidad a Nicaragua por lo menos por los próximos 50 años y eso va a requerir yo las llamo o las hemos llamado en el grupo pro reforma reformas de segunda generación donde tenemos que revisar la cantidad de diputados por departamento los mecanismos de votación las listas cerradas ahí la lista es no infinita pero si es mucho más amplia y esos son temas que vamos a tener que tocar en democracia esos temas por ejemplo los problemas serios de representación que hay en la costa del Caribe la utilización de los mecanismos tradicionales para de elección todos esos temas que son amplísimos se necesita democracia para poder abordarlo pero yo estoy de acuerdo con el con el en parte de que el tema de las elecciones municipales debe ser abordado sin embargo y esa es una opinión totalmente personal yo no estoy a favor pero si el pueblo de Nicaragua si lo decide tendríamos yo lo aceptaría sin ningún problema yo no estoy a favor de que no pueda haber reelección de alcalde eso sí que no sea continua sino que sea alterna pero esa es una decisión mía esa es una visión que yo tengo sin embargo esos son temas que tendremos que discutir en democracia de manera profunda si porque luego existe el riesgo de que ese alcalde por muy bueno que sea o ese funcionario público se enamore del poder y se conviertan en personalidades vitalicias que ya en algún momento no están buscando el bienestar de la ciudadanía sino por eso lo digo que no sea continuo porque el problema es la larga el largo tiempo a ver por ejemplo existió una que yo conozca en el caso de Carazo hubo un famoso alcalde que fue muy bueno en la época somocista y después la gente lo religió ya digamos en la época posterior al 90 y creo que volvió a reelegirse ¿por qué? porque la gente lo demandaba había sido un alcalde que había tenido éxitos importantísimos y por lo tanto lo demandó yo creo que un alcalde que ha sido honesto que ha hecho obras para el pueblo que ha beneficiado a la ciudadanía independientemente de su cultura política y de su afiliación tiene todo el derecho si el pueblo lo demanda a poder repetir no de manera continua sino alterna porque la permanencia en el poder en cualquier lugar es malo pero en Nicaragua hemos demostrado por lo menos en los últimos 200 años que todavía no tenemos la madurez para ese tipo de cosas antes de pasar a los siguientes dos audios tengo una pregunta y es que en muchas ocasiones hemos escuchado de la posibilidad de una casilla nueva que sería lo mejor lo más sano lo idóneo tomando en cuenta los tiempos y las realidades de Nicaragua y las mismas realidades de ustedes como oposición ¿se puede apostar a una casilla nueva o va a tener que ser en una de las ya existentes y cuál sería? yo veo en este momento muy difícil establecer una casilla nueva pero a Nicaragua le urgen que hayan casillas nuevas entonces ahí estamos en ese debate entre el deseo y la realidad Nicaragua necesita casillas nuevas Nicaragua necesita renovar sus propuestas políticas las que sean puede ser liberal conservadora que esté fuera totalmente del esquema que hemos conocido posiblemente los sandinistas una vez después que salga del poder Daniel Ortega se van a recomponer de otra manera y posiblemente haya decisiones en este partido no sabemos qué va a suceder pero lo que sí hay claro y esto está aquí está registrado es que tiene que haber una apertura del sistema para que nazcan nuevas opciones políticas yo estoy claro que los partidos existentes en alguna manera se resisten a eso Nicaragua necesita nuevas opciones políticas que cómo se llamarán quiénes serán sus líderes eso lo veremos ya en democracia ahora el deseo hubiese sido de que ya participasen en esta elección yo lo veo cada día más difícil precisamente ya estamos a qué estamos ya a finales de febrero y ni siquiera se ha empezado el proceso de reflexión de reforma electoral para poder tener una elección que nos permita la transición democrática ahora eso no es casualidad el régimen lo está definiendo así sabemos por información que tenemos de algunos organismos internacionales de que se esté esperando hasta último momento tengamos claro de que posiblemente la reforma electoral la vamos a estar viendo de manera concreta hasta entrado mayo qué día qué hora no lo sabemos pero posiblemente así va a ser y esperemos que sea lo suficiente amplia para poder tener podernos garantizar una elección como la que todos queremos que sea justa que sea transparente que sea en igualdad de condiciones para todos y un elemento que es fundamental que sea observada por organismos nacionales internacionales y observación electoral de las casillas actuales de las cuales dispone la oposición cuál sería la más favorable yo no me atrevería a decir porque yo me gustaría ir viendo que todas las casillas que son auténticamente expositoras estemos en una sola alianza todos sabemos cuántas son las casillas que han estado más o menos libres para poder porque todas tienen aunque no nos guste todas tienen una espada en la cabeza sin embargo el régimen sabe que tiene que o sea no puede eliminar todas las casillas porque si las elimina entonces qué elección podríamos tener ahora el régimen tiene que saber que tiene que buscar una salida porque si no la busca también eso puede ir en contra precisamente de su propia existencia hay dos casillas que están claramente identificadas que son las de C por L y las del PRD estamos en contacto digamos y queremos tener contacto con todas aquellas casillas que quieran participar de un proceso de alianza pero tiene que estar enfocado verdaderos opositores tener coincidencia en esos elementos básicos que teóricamente todos estamos conscientes todos hablamos de que queremos democracia todos queremos que queremos una transición pacífica todos decimos que queremos libertades todos decimos que queremos recuperar nuestros derechos constitucionales todos decimos que queremos la libertad de los presos políticos todos estamos diciendo que queremos que regresen los exiliados entonces desde el punto de vista conceptual no le veo ningún problema más bien que veo vanidades personales o intereses que hay veces no podemos controlar ¿la del PLC queda totalmente descartada? a ver el PLC tiene un problema interno muy serio yo creo que el PLC digamos conserva una base importante por lo menos en ciertos sectores rurales muy importante y es un partido que si pudiese resolver su problema interno y su ambigüedad ¿verdad? que eso es lo más grave su ambigüedad de que lado de esta lucha está pues sería una buena opción pero primero tiene que resolver ese tema ¿verdad? porque no podemos estar con esa ambigüedad esa misma digamos en este momento hay una especie de canibalismo interno dentro del PLC de quien se queda con los sellos o quien está más vinculado a las tesis del gobierno o no entonces el PLC tiene que aclarar y yo volvemos a lo mismo Jocelyn no es los discursos los que definen la identidad de un partido son sus acciones por ejemplo el PLC había firmado aquí ¿verdad? que se iba a despartidizar el Consejo Supremo Electoral y ahora yo oigo a las nuevas supuestamente autoridades del PLC diciendo que este acuerdo para ellos no tiene ningún sentido entonces pues hay muchas cosas que tiene que explicar el PLC yo creo que hay una necesidad del país de despolitizar y despartidizar instituciones especialmente el Consejo Supremo Electoral si el gran problema que tenemos la gran perversión institucional es que hay un solo partido que domina una institución que debe ser lo más transparente y lo más plural para poder contar los votos de los nicaragüenses y sin embargo no se está haciendo si el PLC a mí no me da respuesta sobre eso yo tengo profundas dudas de cuál es su propuesta para Nicaragua si precisamente uno de los elementos fundamentales de esta propuesta y aquí está afirmado por el Partido Liberal Constitucionalista despartidizar el Consejo Supremo Electoral para poder tener elecciones libres tenemos otro audio hay dos más vamos a escuchar el primero buenos días adelante buenos días a todos los televidentes de Canal 10 al que está ahorita y le quiero hacer la pregunta porque todos ustedes siempre han visto porque los tienen en represión según ustedes pero yo los he visto a todos ustedes saliendo tranquilamente ustedes dicen represión cuando ustedes mismos también en su momento un sandinista no podía ni salir a la calle porque si salía los agarraban y los apaleaban pero de eso no hablan nada entonces porque ahora dicen ustedes que están reprimidos y nunca se fijaron en eso también muchas gracias por su participación José Antonio bueno yo creo que hay cosas objetivas ¿verdad? yo tengo todos los informes de derechos humanos 6DH GIEI MECENI Human Rights Watch Amnistía Internacional y puedo continuar a ver ¿qué dijo el GIEI? el grupo interdisciplinario de experto en Nicaragua hubo 328 víctimas producto de la represión eso está registrado acta de defunción documentado totalmente 328 muertes ¿qué se ha investigado aquí? absolutamente nada ahora pueden haber habido abusos digamos de de otro digamos no solo de parte del régimen sino pudo haber habido abusos del otro lado bueno investiguémoslo que vengan los organismos que vengan forenses internacionales gente especializada y que hagan las investigaciones del caso y de y de el informe que tenga que darse si aquí no estamos defendiendo absolutamente a nadie yo solo voy a poner un ejemplo que ya lo cité ¿por qué ayer los sandinistas pudieron marchar conmemorando el 87 aniversario de muerte del general sandino y nosotros no lo podemos hacer ¿en qué sociedad me pueden demostrar que puede haber un grupo que si celebra conmemora festeja promueve y hace y hace lo que le da la gana en las calles y otro que no lo puede hacer no hay democracia posible ni convivencia social y política posible en un sistema como el que tenemos vamos a escuchar el siguiente audio José Antonio buenos días adelante buenos días equipo de canal 10 buenos días el programa temas y debates Jocelyn José Antonio mucho gusto mi nombre es Luis Antonio quería preguntarle sobre cuál es el cargo que quisiera él políticamente ubicarse ¿verdad? eso es uno y la segunda parte cuál sería la fórmula ideal para él para sacar al gobierno del dictador que está gobernando gracias por su participación a ver la fórmula ideal yo creo que esa la va a determinar el pueblo de Nicaragua se van a hacer encuestas se van a hacer consultas teóricamente ¿no? entonces yo creo que lo que decide el pueblo de Nicaragua es válido ahora ¿cuál cuál es el puesto que yo aspiro? bueno yo ya lo he dicho ¿no? no lo voy a volver a repetir pero en este momento yo he dicho claramente que para mi persona lo más importante es contribuir a la unidad y eso no significa ser candidato a la presidencia de la república yo soy un soldado más que voy a trabajar en pro de la unidad mis aspiraciones personales quedan en octavo lugar en pro de la unidad de construir una unidad consolidada de fortalecer a la unidad nacional azul y blanco en todos los territorios a los cuales estoy abocado y en la búsqueda de libertad para Nicaragua cuando tengamos democracia entonces José Antonio Peraza tomará las decisiones a cuál cargo puede aspirar pero en este momento mi labor fundamental con lo que me levanto me acuesto y sueño todos los días que este país tenga libertad y yo voy a trabajar donde tenga que trabajar independientemente de los puestos a los cuales personalmente yo pueda aspirar muchas gracias José Antonio gracias a usted amigo y amiga televidente que participó enviando sus audios lo puede continuar haciendo siempre en nuestro segmento debate y soluciones 85 12 28 28 alguna conclusión a lo que yo se le insolo quiero decirte que los nicaragüenses necesitamos de una gran digamos un gran acuerdo nacional que yo creo que todos estamos conscientes que es necesario para tener un solo puño una sola voz y que la unidad nacional azul y blanco está en pro de esa propuesta nosotros no concebimos digamos el trabajo de la unidad nacional azul y blanco sin trabajar en pro de la unidad de todos de todos los grupos por muy diferente que sean para poder confrontar a la dictadura y poder tener una transición pacífica que nos convierta en el país que todos nos merecemos tener muchas gracias y quedo a la orden muchas gracias siempre esperamos su participación acá con nosotros José Antonio Peraza miembro del consejo político de la unidad nacional azul y blanco a usted que nos acompañó muchas gracias compartimos la tendencia en las redes sociales de nuestra entrevista del día viernes gracias como siempre a usted que nos sintoniza a través de facebook nos encuentra como canal 10 nicaragua saludamos no solamente a los nicaragüenses que nos sintonizan acá en nuestro país sino a aquellos hermanos y hermanas que están fuera del país y que están viendo siempre este segmento compartimos esa tendencia entonces en la primera parte de debates y soluciones del día viernes nos acompañaron Alfredo César y Anilca Santa María ambos de la nueva plataforma unir un total de 55.112 personas alcanzadas un total de 37 veces compartida y 463 comentarios en la segunda parte nos acompañó el doctor Bonifacio Miranda 76,660 personas alcanzadas 123 comentarios y fue compartida esta entrevista un total de 60 ocasiones pausa comercial gracias por habernos acompañado en debate y soluciones al regresar mucho más de Acción 10 en la mañana ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Acción 10 Acción 10 Las varices podrían ser para muchos muy molestas, que a la vez pueden parecer un simple problema estético. Lo cierto es que en muchos casos suponen un problema de salud y son la manifestación más común de la insuficiencia venosa. Ante esta problemática existen varias recomendaciones, entre ellas el uso de láser. Este proporciona unos resultados tan buenos como lo haría una cirugía. Las varices se eliminan por daño térmico, que se lleva a cabo mediante una punción y producen menos hematomas y menos dolor. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias Christopher Guevara por la introducción a nuestro tema del día de hoy, el uso de láser para tratamiento de varices. Para ello se encuentra conmigo el Dr. Antonio Sumarriva. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Michelle, por invitarme nuevamente a este programa. Pues definitivamente el uso de láser en medicina tiene múltiples papeles, ¿no? Existen unos de que sirven para cortar, otros sirven para coagular, otros sirven para quitar vellos, por ejemplo, otros para quitar tatuajes. Pero en este caso, el láser que nosotros utilizamos es para aliviar una de las enfermedades que son muy comunes, tanto en las mujeres como en los hombres, que en este caso son las varices. A lo largo de todos estos 30 años se ha venido perfeccionando el tipo de láser que se debe utilizar en la piel y no causar daño. Entonces, actualmente la tecnología de punta es capaz de generar un láser que pueda atravesar la piel sin quemarla y sí llegar a la varice que está por debajo de la piel y evaporarla. Debido a que la sangre que contiene hemoglobina capta esa energía láser y la energía calórica lo que hace es evaporarla. Entonces, se puede ir siguiendo cada uno de los rillitos que aparecen arañitas y se van eliminando poco a poco. ¿Qué efectividad tiene este tipo de tratamiento en la desaparición o disminución de las varices en las mujeres? La efectividad es de un 96%. El 96% de las personas que se utilizan este tratamiento pueden tener muchos beneficios. En primer lugar porque tiene menos efectos adversos que otros tratamientos, como por ejemplo la flevectomía, la esclerosis, incluso, aún más que ellos, evita entonces la formación de coágulos, evita la formación de hematomas y dolores posteriores al procedimiento. Entonces, la ingeniería electromédica que se ha creado es esencial para evitar todas estas complicaciones. Ahora, ¿es doloroso? Básicamente no, porque no se utiliza anestesia, lo que se utiliza es hielo, es decir, se pone una bolsa de hielo sobre la piel y eso lo que hace es vasoconstricción y disminuye la sensibilidad. Y el láser, una vez que penetra en la piel, no genera un alto voltaje de calor que pueda provocar dolor y luego se vuelve a poner hielo. Entonces, básicamente es algo que es inocuo. Ahora, ¿este tratamiento se debe de hacer en una sola sesión o debe de pasar por varias sesiones la paciente? ¿Y si con el tiempo podrían volver a aparecer las varices? Muy buena pregunta. Todo depende del tipo de paciente, del tipo de varice que sea, la cantidad de varice que se observe, de una valoración previa. Por eso nosotros, antes de recomendar cualquier tratamiento, buscamos cuál es el más pertinente para determinado paciente. Entonces, usualmente, en las telangiectasias puede ser de tres a cuatro sesiones que son espaciadas en seis semanas, ¿verdad? Pueden ser seis semanas o pueden ser cuatro semanas. Doctor, tenemos una llamada telefónica que me gustaría que le diéramos pase. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Ah, se cayó la llamada. Entonces, doctor, al tiempo de haberse realizado el tratamiento con láser, ¿podrían aparecer o reaparecer las varices? Exacto. Realmente, la enfermedad de insuficiencia venosa es una enfermedad de que permanece siempre. Básicamente, no se cura. ¿Por qué? Porque el tejido vivo siempre tiende, es proclive a generar más vasos sanguíneos. Entonces, lo que nosotros hacemos, los médicos, es tratar de aliviar, por ejemplo, situaciones tan terribles como la úlcera varicosa, o bien aliviar dolores o ardores o síntomas que se dan en las varices y aliviarlos por un periodo prolongado de tiempo de algunos años. Pero, evidentemente, en la medida que nosotros vamos trabajando, estando de pie, aumentando de peso, y todo eso, pues, es proclive a generar más varices. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Mi pregunta es que las varices son las finitas y la insuficiencia venosa es diferente. Muchísimas gracias. No, realmente, la insuficiencia venosa es una sola enfermedad que se debe a que las válvulas de que envían la sangre hacia el corazón, de las piernas hacia el corazón, están insuficientes para poder enviar esa sangre. Ahora, doctor, creo que ya se refiere al hecho de, por ejemplo, las varices son las que se pueden percibir y ver fácilmente sobre la piel, pero hay ocasiones en que la insuficiencia venosa no se presenta de esta manera. Porque yo conocí a una señora que tenía sus piernas y no se miraba ninguna varice, sin embargo, sí le diagnosticaron insuficiencia venosa. Ok, entonces sucede que la insuficiencia venosa se divide, se clasifica en diferentes niveles, ¿no? Desde el cero al nivel seis. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de cada paciente, uno hace el examen, primero con transiluminación. Yo he tenido muchas pacientes que a la hora de poner, que no se ve absolutamente nada, pero le pongan el transiluminador y comienzan a aparecer una gran cantidad de rillitos. Y ellos decían, yo no sabía que tenía esto, pero aquí están, le digo, son diferentes porque son tortuosas. No son como las venas rectas, que son normales. Entonces, ya esa es una clasificación. Otros se ven evidentemente, otros no se ve nada. Es decir, ni siquiera en la transiluminación, pero sí tienen los síntomas. Entonces, ahí decimos que es clasificación cero, que no se ve, pero tiene síntomas. 0, 1A, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puede verse o no verse, pero lo más importante es hacerse el examen clínico, hacer una valoración con transiluminación, hacer una valoración con Doppler, y el Doppler sí realmente nos va a observar lo que es la insuficiencia venosa superficial, la que nosotros vemos, obvio, y la profunda. Ahora, doctor, a todas las mujeres o varones que presenten insuficiencia venosa, ¿se les recomienda este tratamiento del uso de láser para aminorar los síntomas, para aminorar el dolor que se siente? Esencialmente sí, porque como las otras técnicas que mencionaba, que son las que utilizamos de manera regular, que es la escleroterapia, la flevectomía, eso también se puede utilizar con el láser, y da menos problemas que las otras técnicas, pues de inyecciones o bien la flevectomía. El láser se puede utilizar a nivel de venas de gran calibre, a nivel de venas de pequeño calibre, que son las arañitas, y hay también venas que son como cordones varicosos, y que se puede introducir el láser por dentro de la endovascular, se llama, y se va quemando la varice sin producir ninguna alteración en la piel. Eso es lo más importante, porque dentro de las reacciones que podemos observar, en otro procedimiento son los hematomas, los coágulos, y estos se evitan bastante con el láser, o sea que es mucho más generoso. ¿Y no es invasivo? Bueno, realmente no son invasivos en general, es mínimamente invasivo le llamamos. Ah, excelente. ¿Su recomendación, doctor, ya para finalizar? Bueno, de que todas aquellas personas, de que tengan varice, lo primero que tienen que hacer es hacer una evaluación clínica para evitar de que eso siga progresando, porque una enfermedad, como dije anteriormente, que se puede tener bajo control, pero que puede progresar a una úlcera, a grandes cordones, y a manchar la pierna, y genera mucho dolor y malestar en general. Entonces, hay que revisarse todo. Excelente, doctor. Yo, gracias por esas recomendaciones para todas las personas, y le invito a que sigamos ahora a ver un reporte que ha preparado Christopher Guevara acerca de la realización de la edición número 33 de Premio Lo Nuestro, en donde hubo un sinfín de sorpresas. Una de ellas fue la noticia que brindó la artista Nati Natasha acerca de su embarazo. Veamos más en el siguiente reporte. ¡Suscríbete al canal! El ser humano está anuente a los cambios, entre ellos en las relaciones de parejas. En el siglo XXI se han visto muchos avances tanto de la ciencia como de la tecnología, mismos que han influido para cambiar la estabilidad emocional de ambos. El uso de aplicaciones en teléfonos celulares han traído ventajas que facilitan la comunicación. Sin embargo, estas también han colaborado para la desconfianza entre las parejas, generando a su vez el desequilibrio exponiendo en muchos casos la relación. Especialistas recomiendan para que funcione una pareja en el siglo XXI, se debe tener además una intención comprometida de respetar el desarrollo del otro, es la base para que funcione la relación de pareja. Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos el tema. Christopher Guevara, Acción 10 Gracias Christopher por esa información, la misma que vamos a ampliar con Natanael Osorio, nuestro conferencista internacional motivador sobre esos retos de las parejas en el siglo XXI. Muy buenos días Natanael, bienvenido, ya terminé bailando. Creo que la que estaba hablando era muy, muy fuerte. ¿Cuáles son esos retos? Mira, fíjate que yo creo que nunca el matrimonio había tenido tantas complicaciones como ahora por el hecho de la lucha por la atención. Yo creo que ante todo el aspecto de la tecnología, de los avances, ha venido a cargar el hecho de que podamos compartir juntos más tiempo. Hay veces que decimos, sí, pero la tecnología nos ha acercado, sí, pero también nos ha alejado cuando estamos en casa. Como decir, antes que existiera la televisión y que existiera todos estos avances, pues las personas hablaban. Su método de entretenimiento es sentarse alrededor de una mesa, compartir lo que había pasado en el día, disfrutar. Y eso ha venido cambiando con respecto a la tecnología. Bueno, hoy en día es mucho mayor con el aspecto de los celulares, el internet. También ha habido un cambio con el hecho de que podamos, bueno, de que ahora las mujeres también están trabajando. Y ya no, o sea, los dos trabajan y eso es un punto donde también hay horarios diferentes, están enfocados de manera diferente. Ok, pero Natanael, a veces, yo he leído en algunas ocasiones que se habla mucho de echarle la culpa a la tecnología. Cuando a veces hay parejas o hay matrimonios que independientemente si hay o no celular o hay teléfono o las redes sociales, siempre había esa distancia, siempre había esa problemática de que poca comunicación. Claro. Y eso tiene que ver un poquito. ¿O es que en realidad solamente por la tecnología, por el uso de la tecnología, se ha aplicado ese distanciamiento? Siempre ha habido un problema. De hecho, había muchos chistes ahorita cuando comenzó la pandemia, que la gente tuvo que estar en sus casas por primera vez después de mucho tiempo. Entonces, el hecho de que tener que compartir 8 horas, 12 horas, estar juntos en familia, era muy difícil. Pero el problema radica en que cada vez hay más aspectos que nos tratan de guiñar nuestra atención. Tratan de que nosotros estemos enfocados en otra cosa. O sea, son elementos que distraen más todavía. Claro, como decir, las redes sociales están... O sea, es una lucha entre ellas mismas por llamar nuestra atención. Entonces, si antes una persona no pasaba metida tanto en celulares, en redes sociales, hoy en día está cayendo porque cada vez se acomodan más a nuestro gusto. A veces hay más tiempo para estar en las redes sociales que para hacer algo en la casa o para conversar con los hijos, con el esposo, con la familia, con los padres y en sí. Mira, yo creo que todo está cambiando desde el hecho de que ya no comemos o ya no almorzamos ni desayunamos en comedores. De hecho, el comedor yo creo que ya antes tenía una función tan principal. De unión. Donde todo mundo se sentaba a comer, donde todo mundo venía, compartía. Hoy en día la gente come uno en su casa, otro en el sofá. Entonces, eso ya desde ahí comenzó la ruptura de las relaciones interpersonales en la familia. Ahora, ¿esto sí crea una dificultad? Sí, porque cada vez escuchamos más parejas decir es que ya no hablamos como antes, ya no nos comunicamos como antes. Obviamente, no podemos echarle la culpa y decir que las redes sociales o la tecnología es la culpable. Nosotros debemos de tomar la responsabilidad. Así es. Tenemos una llamada, Natanael. Muy buenos días. ¿Le escuchamos? Buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Aló. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Bueno. Buenos días. Le escuchamos. Utilice la bocina de su teléfono y así nos comunicamos mejor. Adelante. Se nos comunicamos mejor. Adelante. Aló. Dispensa, mamá. Aló. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Cuando nos marque el 22-22-7808 le pedimos por favor que utilice la bocina de su teléfono para así comunicarnos y escucharle mejor. Natanael, ¿qué tips podrías vos brindar a esas parejas, a esos matrimonios para tratar de que esos retos de pareja no sean desde el punto de vista de negatividad o de retroceder en cuanto a la relación en este siglo XXI? Bueno, primeramente que todo yo creo que deben de poner reglas, reglas donde usted explique y diga qué es lo que quiere para la pareja. La comunicación debe de haber momentos, lugares donde la persona se pueda tener conversaciones de alta calidad. Vamos a escuchar la llamada primero y seguir con el tema. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buen día. Yo quería agregar que yo tuve una relación de muchos años, pero la mayoría del tiempo me pareja solo se pasaba con el celular y salía con sus amigos y yo como que todo el tiempo en la casa y como que en esta pandemia igual todo fue la misma cosa porque pasó siempre con el celular, no había comunicación mucho. Entonces, todo eso llevó a la separación. En realidad, yo puse mucho en parte. Traté de revivar lo que había muerto, pero en realidad no funcionó nada. Sí, se escucha que ha tenido serios problemas con esto y mira, algo muy impresionante con esto que acaban de mencionar es que la infidelidad y estos tipos de problemas que antes se veían de pareja que necesitaban estar fuera de la casa para poderse hacer, hoy en día por medio de la tecnología se puede hacer dentro de la casa. O sea, una persona puede estar en su casa y ser infiel producto de que está. Chateando con otra persona, se está comunicando, ¿qué podemos ver? Tanto recibimos llamadas y personas con las que hablamos que tienen problemas porque su pareja tiene con clave el celular y no le da acceso y entonces existe la duda, se chatean a horas de la noche y entonces, ¿qué pasa? También esto ha venido a afectar y es un gran reto que hoy en día tenemos tanto acceso que desde la misma casa podemos estar creando desconfianza en la pareja y entonces comienza la ruptura porque las inseguridades desde ahí se comienzan a fundamentar, decir, ¿por qué no me puedes dar acceso? o ¿por qué estás chateando a estas horas? Entonces tenemos que tener una buena comunicación. Hoy más que nunca las parejas tienen que comenzar a comunicarse, a poner reglas porque si no ponemos regla, obviamente vamos a tener conflictos que nos van a llevar a una ruptura como pareja. Gracias Natanael por esos tips, muchísimas gracias también a ustedes, amigos y amigas televidentes, esperamos que les pueda servir, hay que poner en práctica también estos temas, vámonos de inmediato con Einer Suárez, buenos días Einer. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de la revista más entretenida de todas las mañanas, Acción 10 en la mañana y qué gusto poder compartir con nuestros fieles televidentes los premios que tenemos. Señores, ya llegó Cupido enamorado y como siempre premiando a toda nuestra gente, aunque ya pasó el 14 de febrero, cualquier día, cualquier excusa es buena para premiar a nuestros fieles televidentes. Ya saben que ustedes pueden participar de nuestra dinámica, solamente tienen que elegir uno de nuestros corazones. Ese corazoncito le va a dar a usted un reto para que usted lo haga aquí en vivo a través de la línea telefónica y nos vamos a recibir el primer reporte 22-22-7808, es nuestra central de promociones, ahí usted nos marca, ya sabe que puede participar con nosotros, pero eso sí, si se quiere llevar el premio, tiene que hacer el reto, el desafío que nos pida nuestro cupido enamorado. Ya tenemos la primer comunicación y nos vamos a premiar a esta hora. Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que se suman, entre ellos Uñas Bellas, nuestros amigos de Pizza Hut, queremos agradecer a restaurante Steve Top, el sabor de los buenos momentos, a nuestros amigos de Extreme Hell, a nuestros amigos de The Moda Nicaragua y por supuesto que agradecer de manera muy especial a Gemina Boyo Fino, ideal para Manuelitas. Nos vamos a recibir la primer comunicación a esta hora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cuál es su nombre completo, por favor? María del Carmen. Ajá. María del Carmen. ¿Y sus apellidos? Díaz. Ok, María del Carmen Díaz. Y si no lo da completo, después la Magalí se enoja. Vamos a ver, mi amiga, usted tiene uno de los corazones con los cuales va a jugar la mañana de hoy. Dígame, ¿cuál de todos va a escoger? El del regalo. El del regalo, dice. Vamos a ver entonces, ¿qué tiene el corazoncito de regalo? Vamos a ver. Bueno, cuéntenos la historia de amor o cómo se conoció con su esposo o su novio, no sé. Vamos. Nos conocimos en el trabajo. Ajá, en el trabajo. Trabajaron juntos. ¿Y él la enamoró a usted o usted a él? Él a mí. Ajá. ¿Le llevaba almuerzo? Sí. Mi amor, felicidades, un abrazo. Vamos a ver qué premio, vamos a ver qué premio te has ganado. Oye, te has ganado un premio de nuestros amigos de Moda Nicaragua. Les puedo mostrar cuál es el premio, Selin, que se ganó cortesía de Moda Nicaragua. Mira, una bonita mochila que tenemos por acá. Muchas, pero muchas felicidades. Regalame nuevamente tu nombre. ¿Se me fue? Se nos fue. Bueno, pues, de manera interna por ahí vamos a ver si logramos contactarnos con ella. Vamos a recibir otra comunicación. 2222-7808 es nuestra central de promociones para seguir premiando a nuestros fieles televidentes la mañana de hoy. ¿Dónde nos está viendo? ¿En casita? ¿En su trabajo? No sé. Nosotros queremos premiarle a lo grande durante todo este mes de febrero. Ya está la comunicación. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Su nombre completo, por favor. Sí, la Carolina Jiménez Pérez de Tipitapa. Oye, Tipitapa, Tipitapa, Tipitapa. Vamos a ver entonces, ¿qué corazón vas a escoger la mañana de hoy para jugar? El del Cupido. El del Cupido. Vamos a ver qué tiene de desafío Cupido la mañana de hoy. Y ahí está nuestro corazón de Cupido. Dice, bueno, ¿quién conquistó en tu relación y cómo fue? ¿Te acordás? Sí, este, mi esposo. Ajá. ¿Cómo se llama él? Él se llama Ervin Martínez. Ay, Dios mío. Contame, ¿y dónde fue? ¿Dónde fue que se conocieron? Bueno, nos conocimos en una zona franca aquí, Carretera Masaya. Ajá. Él era cortador, yo operaria. Ajá. Y nunca te cortó. Ah, no. Ajá. Mi amor, felicidad. Vamos a ver qué premio te tiene nuestro Cupido enamorado la mañana de hoy. Nuestro Cupido enamorado dice que te ganaste esa canasta repleta de productos de harina de trigo gemina bollo fino. Ideal para Manuelitas. Un abrazo enorme para todos nuestros fieles televidentes. Vamos a seguirles premiando a lo grande. No se despegue de la sintonía porque Cupido enamorado es también nuestro Cupido regalón aquí en Acción 10 en la mañana. Y es momento de seguir con más de la revista y para ello vamos a invitar a Daniela Rodríguez. Adelante, Daniela. Buenos días. Muy buenos días, Einer. Y efectivamente acá del otro lado del estudio, yo más que lista y preparada para dar inicio a nuestro segmento moda y tendencia para hablar acerca de lo que hoy es un boom en el mundo de la moda. Me acompaña Harry Garay, quien nos estará compartiendo esos tips de belleza que nosotros, las mujeres y también los hombres, necesitamos en nuestro día a día. Muy buenos días, Harry. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Aquí encantada de estar con ustedes. Y para esto vamos a hablar un poco lo que entra en tendencia en cuanto a las tonalidades, el uso correcto de los outfits, por supuesto, y ver cómo lo podemos acompañar entre los accesorios y saber combinar también las texturas. Así es. En el caso de las mujeres, ¿cuáles son los colores que están en tendencia en estos momentos? Para el año 2021 se acoplaron bastante los tonos azules, los amarillos, por supuesto. En las imágenes podemos ver las tonalidades de los primarios, pueden ser blanco, los azules oscuros, el clásico negro, por supuesto. Ahorita está en tendencia lo que son los palazos, talle altos. Exacto, los palazos, talle altos. Los puedes definir en una ocasión bien elegante, tal vez si salís de tu oficina y luego te vas a una reunioncita normal. Los crocs también. Tenemos los muscotees, los famosos muscotees. Exacto, y los blazers también. En cuanto a los blazers pasaron a ser un poco más formal, por lo que vienen un poco más ceñidos y más elegantes. Ok, ¿y en el caso de los varones? En la línea del hombre vemos los tonos más secundarios que los primarios. Habemos, podemos observar las texturas que estamos en la tendencia de ahorita, las formas, los colores, en las texturas vamos a ver formas lineales para los hombres. Ahora, acorde a la contextura de lo que es la mujer y el hombre, eso va a depender mucho del tipo de vestimenta que una mujer delgada. Exacto, por supuesto. Bueno, en realidad principal es una mujer del hombre, esa mujer. Es una mujer, de un hombre, la mujer, la mujer, y la mujer, y la mujer. Así que, si Jama, si Latino, si fuera un hombre, se participatean en un hombre. Así que, si SUBSCRIBOS, ¿como la mujer? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.